¡Suscríbete al canal! Bueno, siento que como equipo mejoramos harto, el físico ya no nos faltó tanto como en los partidos anteriores, siento que luchamos hasta el último balón, dimos todo hasta el último y eso. Más que nada, ¿cómo has visto tu desempeño en estas cuatro fechas? Quizás con este triunfo ya cobrando un poco más de confianza de cara a los partidos que se vienen por el futuro. Siento que he mejorado harto, que cada vez tengo más confianza del equipo y eso, voy a seguir los otros partidos con las mismas ganas y entusiasmo. ¿Tus cualidades como portera? ¿Te consideras una portera buena de reflejos, con actitud? Sí, tengo buenos reflejos en el momento de achicar cuando me la tiran, he mejorado bastante mi actitud, estoy gritando mucho más en el campo. Y con respecto a tus sueños, ¿cuál es tu máxima meta en el fútbol femenino? ¿Llegar a la selección chilena a jugar en Europa? Mi sueño es llegar a la selección chilena o emigrar a otro país. Otro país. Ya para ir terminando, ¿algún mensaje o saludo que quieres dejarle a tus amigos, tus familiares o a nuestro propio medio, pasión de hincha, a través de nuestras cámaras? A mi familia que me apoya, que me vende la casa por su canal. Muchas gracias Catalina y todo el éxito del mundo para ti y todo palestino femenino sub-17. Gracias. De nada.